Hace quizás 7, 8 años, 10 años, pasa el tiempo, me acompañó en una oportunidad a Buenos Aires para tratar justamente de encarar uno de estos problemas que teníamos con la prohibición de combustible. Bueno, nunca los proyectos se archivan y de a poco fue funcionando. Hoy esta planta realmente creo que está en condiciones de abastecer toda nuestra zona, estamos preparados para eso. Y bueno, y contentos de que a pesar de los problemas no es un momento fácil, nosotros entendemos que nos gustaría tener un poco más de paz, a veces en el tema empresario este tema no es tan sencillo, hay que levantarse cada día y ver qué pasa, pero estamos con toda la fuerza y estas cosas, quizás si uno lo mirara, decir el apoyo tengo que agradecerlo, agradecer el apoyo en el momento oportuno cuando le dije un día, mirá, estamos en plena actividad y necesitamos una pequeña mano, pero las manos no son grandes por el tamaño, sino son por el momento. Una pequeña mano para resolver un problema que teníamos con una importación de un equipo, que había que pagarlo obviamente de contado. Tuvimos la respuesta, duplicamos la apuesta, compramos dos equipos. Si ya teníamos el apoyo de uno, ¿por qué no vamos a comprar dos? Bueno, arriesgamos una parte nosotros, de alguna manera fuimos también palanqueados en ese sentido, y hoy estamos contentos de que nos visite y esperemos que no sea la última. Sí, la verdad que para nosotros es un gran gusto estar con el gobernador junto a Hugo y su familia, porque realmente sabemos que Hugo es un empresario que apuesta al futuro de Villángela. Villángela cada vez es una ciudad con mucho crecimiento, una gran ciudad del sudeste chaqueño, necesitamos servicios como en este caso, esta gran planta distribuida de energía, de combustible, y yo creo que esto va a ser muy importante para toda la región. Villángela está tomando un vuelo regional muy importante y tenemos que tener empresarios que tengan solvencia para enfrentar los desafíos, como en el caso de Hugo, y él siempre está en eso, porque el empresario también, así como invierte, puede ganar o perder. Muchas veces uno lo ve así, pero así realmente es, cuando le va bien, gana, y cuando le va mal, pierde. Pero así es la regla del comercio y del mercado. Pero realmente yo lo aprecio mucho a Hugo, a la familia, y sé lo que está haciendo por Villángela. Sabemos que hoy en día la Argentina va a cambiar siempre que haya empresarios con la calidad del Hugo. También estamos preparando gente, técnicos, profesionales, para distintas áreas, porque si queremos industrias, tenemos que tener también personal capacitado. Y el caso de servicios, en este caso, también aporta mucho a la economía nacional. Así que todo eso hace un combo de cual la economía mejora a medida que haya empresarios como el Hugo. Y bueno, con el gobernador estamos muy contentos, porque sabemos que este tipo de cosas engrandecen a Villángela y hacen cada vez más importante, en el costecto de todos los pueblos del Chaco, a Villángela con las inversiones privadas.